Muy buenos días. En primer lugar, y uniéndome al saludo que ya han llevado a cabo los ponentes anteriores, el rector, el director de la escuela y el director también de ANECA, pues expresarle nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí. La verdad es que con casi 300 inscritos ha superado nuestras expectativas y nos sentimos muy agradecidos y muy contentos por todas las personas con las que vamos a compartir estas jornadas. Bueno, comentar en esta breve introducción que voy a hacer a esta mesa que después de 10 años de recorrido y realmente ya con más de un 80% de universidades a nivel del Estado participando en el programa Audit, pues pensamos que era un buen momento para echar la vista atrás, para hacer un balance, para analizar resultados y también para celebrar, para celebrar lo que se ha conseguido hasta ahora con la ayuda de todos y, bueno, también vamos a intentar hacer un poquito de perspectiva. Vamos a intentar mirar hacia adelante y saber hacia dónde apuntan los vientos y, bueno, pues hacia dónde queremos llevar entre todos este programa. En ese sentido, vamos a comenzar esta mesa con un análisis de los principales cambios que hemos introducido en el modelo. El modelo, bueno, pues después de 10 años ya tenía alguna cana, alguna arruguilla y convenía, pues, hacerle un rejuvenecimiento, entre otras cosas, pues, para que siga siendo perfectamente, siga estando perfectamente adaptado a los European Standard and Guidelines, que es nuestra fuente original de la que debemos y, lógicamente, a la que nos queremos seguir manteniendo muy pegados. Y también, lógicamente, aprovechar para, bueno, recoger en la medida de lo posible, creo que, desde luego, hemos hecho un esfuerzo muy honesto en ese sentido, para recoger todas las sugerencias que ustedes, que vosotros, si me lo permitís, nos habéis ido dando. La verdad es que, para sacar a la luz este nuevo modelo, hemos pedido ayuda a las universidades, al menos las que estaban trabajando audit con ANECA, y obtuvimos un porcentaje de respuesta muy elevado, en torno al 50%, que, bueno, para lo que se estila cuando se hacen encuestas, la verdad es que es una participación más que notable. Y, desde aquí, por supuesto, agradecer, ya que no lo podemos hacer uno a uno, pero sí a todas las personas que nos aportaron sus sugerencias, pues, agradecerles muchísimo ese esfuerzo. Y, ojalá, que cuando lean el nuevo modelo, encuentren que alguna sugerencia de las que ellos hicieron, pues, está ahí recogida. Lo hemos intentado, lo hemos intentado, al menos. Lo de la participación de los grupos de interés no va solo hacia la universidad, sino que también nosotros intentamos aplicárnoslo. Bueno, también es pertinente hablar en este marco del nuevo modelo audit, pues, lógicamente, porque la actualidad obliga. Como todos ustedes saben, pues, acaba de salir a la luz la resolución de 7 de marzo de 2018, de acreditación institucional, que cita como ejemplo textual para audit, como, digo, ejemplo para el desarrollo y evaluación de sistemas de garantía interna de calidad, cosa que nos satisface mucho y que también, es verdad, que duplica un poco la responsabilidad que nosotros sentimos a la hora de que este programa continúe siendo, durante otros 10, 20, 30 N años, pues, un programa que sea considerado útil, valioso y una herramienta de mejora por las universidades. Hemos traído a tres ponentes para que nos hablen, pues, un poco una visión de lo que ha dado de sí el programa hasta ahora y para que nos expliquen también cuáles son esos cambios, de forma resumida, que hemos introducido en el modelo. Aunque ese modelo, lógicamente, ustedes dispondrán de él para leerlo con detalle, pero hoy ya les queremos avanzar algunos de los principales cambios. En ese contexto general que yo he citado, vamos ahora ya a empezar a poner los detalles. Los detalles los van a poner las tres personas que están a mi alrededor y que van a hablar acto seguido. En primer lugar, y para comentarnos precisamente los detalles en relación a cómo queda ese nuevo modelo audit, luego ya ustedes juzgarán si ha quedado más o menos guapo, ojalá que sí, pero eso lo decidirán ustedes. Para darnos la primicia, para ponernos un poco al corriente del estado del arte de cómo está este modelo, tenemos a Esther Balboa García, que desde el año… bueno, ella está desde 2003 en ANECA. En el año 2012 pasa a ocupar el puesto de jefe de calidad y planificación estratégica. Ha participado en el diseño, desarrollo y mejora de varios de los programas de evaluación, enseñanzas a instituciones, también en procesos de evaluación, también en el propio sistema de garantía de calidad que tenemos nosotros como agencia y que ENCUA lógicamente nos obliga a tener, y por supuesto también en las propias evaluaciones que nos hace ENCUA periódicamente. Y además de eso, ha sido representante, ponente de ANECA, en diversos foros de calidad aquí en Latinoamérica, etc. Le vamos a dar la palabra a Esther Balboa para que, como digo, nos ponga al corriente de cuáles son los principales cambios que hemos introducido en el nuevo modelo Audi 2018. Pues muchas gracias, José Antonio. Esther, por favor. Bueno, lo primero que me gustaría es darles las gracias por venir, porque la verdad es que comentaba yo a Elvira hace un rato que esta sala vacía es muy diferente de verla llena, llena de gente que quiere venir a hablar con nosotros de esos años en los que hemos estado trabajando, tanto en el programa Audi como en el programa Docencia, y que quieren venir a escuchar quizás noticias nuevas de los programas, y la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que es un placer poder estar aquí para poder hablar de estos temas que, bueno, pues yo creo que a todos los que estamos aquí nos apasionan, porque allí estáis todas las personas que más sabéis de calidad en las universidades hoy en día, porque sois los que realmente, bueno, pues os toca enfrentaros a, bueno, pues implantar los sistemas, mantenerlos, convencer a la gente, y bueno, y sacarles partido, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad es que estamos encantados de, bueno, pues haber llegado, llenado esta sala. Quisiera, antes de nada, agradecer a la Universidad Politécnica y al vicerector, que nos ha dado la oportunidad de organizar aquí, bueno, pues este evento, ¿no? Y así que, bueno, pues como vamos con los tiempos un poco justos, voy a empezar a hablar de las cosas que realmente, bueno, pues se supone que queríamos contarles hoy, ¿no? Bueno, voy a coger el, para ir pasando, ¿me han contado que si paso aquí se van pasando las presentaciones? Sí, vale, fenomenal. Bueno, pues antes de nada, sí que me gustaría contarles un poco, bueno, mi presentación va a ser muy breve, pero voy a hablar sobre todo de dos temas. El primer tema es que, vamos a ver si la jornada la hemos dedicado a hablar de los 10 años de audidocencia, me van a permitir un poquito solo que cuente un poquito, recuerde un poco algo de historia, simplemente, pero muy breve. Y luego vamos a hablar también de lo que es el modelo audit, cómo ha quedado con ese cambio, porque cuando, yo creo que cuando todos los que estamos aquí trabajamos con modelos, bueno, pues nos damos cuenta que los modelos tienen unas cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora, después de 10 años, ha llegado el momento de, indudablemente, dejar las cosas que funcionan, porque están funcionando, pero las cosas que, bueno, que no están funcionando del todo, pues intentar mejorarlos. Como siempre, aquello de la mejora continua, siempre presente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar entonces de esos 10 años de experiencia que llevamos. Si me lo permiten, yo creo que en estos 10 años que comenzaron, no realmente en el 2008, porque realmente, si recuerdan los que están aquí sentados, en el 2007 fue cuando realmente dijimos a lo que son las universidades, vamos a sacar, desde ANECA, vamos a sacar un programa nuevo que se llama Audit, y eso lo hicimos en el 2007. Quizás fue en el 2008 cuando realmente comenzamos a evaluar. En el 2008, yo recuerdo, en marzo del 2008, estábamos en las oficinas de ANECA con un grupo de comisiones ya evaluando los diseños. Y algunas de las personas que hay aquí estaban allí con nosotros evaluando ya esos diseños con una aplicación que habíamos elaborado Adobe para evaluar diseños, con lo cual, bueno, pues ya estábamos empezando, digamos, pues a trabajar los diseños que las universidades rápidamente habían diseñado para presentarse y para apostar por este programa Audit, ¿no? Posteriormente, luego, o bueno, pues indudablemente el tiempo fue pasando, fuimos evaluando y las universidades fueron trabajando. Y en el 2013, bueno, pues, muchas universidades decidieron que ya estaban preparadas para poder certificar lo que era su implantación, ¿no? Porque indudablemente una cosa era decir, bueno, yo voy a diseñar el sistema adaptándolo a las necesidades de mi centro, de mi universidad, pero luego, eso luego había que ponerlo en marcha. Sí que es cierto que muchos de los diseños que salieron en ese año, en el 2008, luego se han ido quedando por el camino, pero la gran mayoría se han ido poco a poco implantando. Y en el 2013 sacamos el proyecto piloto, donde ya hubo algunas universidades que dijeron, bueno, yo ya estoy preparada para que certificéis mi diseño y para que, bueno, pues, de alguna forma sacar, bueno, pues, todo lo que tienen de partido los sistemas de garantía interna de calidad, ¿no? El proyecto piloto nos sirvió en aquel momento para mejorar. Después del proyecto piloto hicimos unas pequeñas modificaciones de ese modelo que, como ya saben, bueno, pues, fueron implantadas poco a poco porque no supusieron un gran cambio, ¿vale? Y luego ya estamos en el 2008. En el 2008 lo que hemos pensado es que, como yo hace un momento comentaba, después de ver que hay cositas que funcionan y cosas que no funcionan, pues, estamos en un momento en el que, bueno, pues, hay que actualizar ese modelo. Como comentaba José Antonio, bueno, pues, el modelo, perdón, ahora, perdón, porque no tengo muy controlado esto. Bueno, vale. Yo el otro día, cuando estaba preparando un poco, bueno, las notas de las cosas que quería un poco contar para arrancar un poco esta jornada, sí que es cierto que estaba pensando, bueno, si hay algunas, si tuviese que definir un poco cómo ha sido un poco la andadura de este modelo, pues, se podría definir utilizando pocas palabras. Pues, podríamos utilizar palabras como, por ejemplo, que este es un programa, yo creo que desde el punto de vista tanto de las agencias como de las universidades, ha resultado, yo creo, un programa amable y un programa amigo, ¿no? Porque, básicamente, como ya saben, bueno, pues, el programa se arrancó como una iniciativa para, de alguna forma, impulsar esa cultura de la calidad que muchas veces, bueno, pues, es tan complicado implantar en instituciones, ¿no? No solamente en las universidades, en las agencias, pero surgió, pues, como una iniciativa para eso, para impulsar un poco esta cultura de la calidad, ¿no? También, bueno, es cierto que la ventaja de que fuese un programa voluntario, de alguna forma, bueno, pues, permitía a las universidades decidir si querían embarcarse o no embarcarse en este proyecto, ¿no? Y luego yo, sobre todo, destacaría que es un, o yo creo, que ha sido un programa muy útil. Un programa muy útil porque cuando, por ejemplo, hemos llegado a hacer las auditorías, a los centros, yo creo recordar que la palabra que más han usado las personas encargadas de los sistemas es que orden, digamos que, de alguna forma, los sistemas de garantía internos de calidad, sí que, a lo mejor, a los centros les ha ayudado a, quizás, a ordenar muchos de los procesos que estaban desarrollando y que, probablemente, bueno, pues, ya se estaban haciendo, pero sí que, bueno, pues, de alguna forma, el implantar un sistema, pues, les ayudaba a organizar las cosas y que el entorno en el cual se están desarrollando todos esos procesos de diseño de nuevos títulos, implantación de nuevos títulos, mantenimiento, pues, digamos que se visualizase como algo ordenado, ¿no? Entonces, bueno, más cosas que quería yo destacar hoy. Yo creo que hemos estado hablando de esos diez años de experiencia, pero yo creo que muchas veces los números son los que, bueno, pues, más nos pueden dar una idea de realmente la importancia que han tenido estos diez años trabajando, ¿no? Han sido muchos centros los que han sido evaluados en su diseño y muchas universidades, pues, básicamente, los números de los que estamos hablando son unos números muy importantes porque estamos hablando de, solamente en diseño han pasado cuarenta y nueve universidades, estoy hablando de territorio ANECA ahora mismo, de la evaluación de ANECA, indudablemente, bueno, pues, el resto de las agencias también tienen sus números, pero, bueno, hoy hemos traído aquí los números que tiene ANECA para destacar un poco esa experiencia que no solamente tienen las universidades por el hecho de haber ido trabajando esos diez años, sino que nosotros desde la agencia también, bueno, pues, tenemos que tener en cuenta que nuestros evaluadores desde el primer momento empezaron a evaluar, pero, según han ido pasando o evaluaciones, han ido, digamos, nutriéndose de esas experiencias que significa el hecho de visitar una universidad, evaluar los diferentes criterios de audit, y entonces, bueno, pues, quisiera también destacar que tenemos experiencia no solamente en el diseño, pero también en la implantación, y quizás la implantación, un poco yo creo que es la parte más importante, porque la parte del diseño, bueno, es una parte muy importante porque se define cómo va a ser nuestro sistema, pero realmente, a lo mejor, lo que más hemos visto que luego cuesta es comunicarles al resto de personas con las que trabajamos que realmente esos papeles luego hay que implantarlos, ¿no? Bueno, aparte de las evaluaciones, durante estos diez años también en Aude nos hemos dedicado a hacer otro tipo de cosas, afortunadamente, ¿no? Y sí que me gustaría, he querido traer aquí una cuestión relacionada con otras cosas que hacemos aparte de evaluar, ¿por qué? Pues porque también han sido muy importantes. En el 2015 nos dimos cuenta de que aquellas universidades que tenían dentro de su sistema un punto, como es una herramienta de calidad tan importante como las auditorías internas, estaba funcionando mucho mejor a la hora de presentar su solicitud en ANECA. Cuando una universidad nos presentaba la solicitud para hacer la auditoría oficial, para obtener el certificado, si habían pasado por una auditoría interna, pues la experiencia que tenemos es que los resultados finalmente eran mejores. ¿Por qué? Pues porque si una universidad ya había pasado una auditoría interna, donde se había visto hasta qué punto estaban maduros los procesos, hasta qué punto estaban implantados todos los procedimientos que teníamos dentro del sistema, pues luego, posteriormente, cuando los auditores oficiales, entre comillas, de ANECA llegaban, pues básicamente los resultados eran mucho más positivos porque las cosas ya habían estado, ya se habían visto, ¿no? Entonces, concretamente, sí que me gustaría destacar que estuvimos, desde el 2015 hasta ahora, hemos desarrollado 40 cursos de auditorías internas en diferentes universidades. Pues muchos de los que estáis aquí sentados, pues probablemente sí que hayáis asistido en algún momento a estos cursos, donde, bueno, pues realmente desde ANECA simplemente intentábamos en esos cursos dar herramientas a las universidades para lograr desarrollar las auditorías internas. Y otra de las cuestiones que también hemos estado desarrollando durante estos diez años han sido cursos relacionados con cultura de calidad pura y dura, ¿no? Ha habido universidades que nos han solicitado el, bueno, pues que de alguna forma seamos desde ANECA quienes transmitan a sus responsables de calidad un poco, bueno, pues algunos conceptos o aclarar conceptos relacionados con lo que es la cultura de la calidad, ¿vale? Me gustaría también hacer referencia a cosas que hemos hecho, ¿no? Es muy importante el reconocimiento, indudablemente, a lo largo de estos años hemos organizado actividades para reconocer eso, aparte de los certificados, para reconocer un poco el esfuerzo de las universidades. Si recuerdan, en el 2009 hicimos un evento bastante importante donde muchísimas universidades vinieron a Madrid a recoger su certificado de diseño, ¿no? Fue, la verdad, es un evento que permitió, bueno, pues intercambiar también experiencias entre las universidades. Recordar también, por ejemplo, en el 2013 en Almagro hicimos también entrega de certificados o luego más posteriormente en el 2015 también en la agencia hicimos una pequeña entrega de certificados. Durante este tiempo el resto de agencias también han organizado entrega de certificados y también, digamos, que han intentado, bueno, pues organizar este reconocimiento tan importante que en temas de calidad, bueno, pues debe de realizarse. Durante este tiempo, bueno, pues hemos visto la necesidad de, aparte del certificado que entregamos en nuestros, en estos foros, pues también hemos visto la necesidad de hacer un sello y ha sido porque nos lo habéis pedido las universidades. En algunas ocasiones ha habido, bueno, pues responsables de unidades técnicas que nos han dicho, oye, ¿por qué no hacéis un foro, un sello para que yo en mi universidad pueda visualizar que efectivamente estamos trabajando con el programa, tenemos un sistema de garantía interno de calidad montado y entonces, bueno, pues en su momento diseñamos este sello que todas las universidades que estéis certificadas, pues disfrutáis de él. Pero bueno, yo creo que básicamente en estos 10 años yo me quedaría con, bueno, lo que hemos aprendido conjuntamente. Yo creo que ha sido un aprendizaje conjunto entre universidades y agencias donde indudablemente todos hemos aprendido del trabajo del día a día, ¿no? Yo creo que las visitas que hacemos a las universidades donde realmente nosotros vemos cuál es la realidad en la que os enfrentáis en las universidades a la hora de implantar los sistemas de garantía interno de calidad a las agencias, bueno, pues nos sirve de mucho y entonces yo creo que aprendemos en cada una de las visitas que hacemos. Bueno, pero llegamos a la cuestión un poco quizás un poco más importante, ¿no? Ya hemos hablado de que ha sido muy bonita, es muy bonita esta andadura de 10 años, pero, bueno, como yo comentaba hace un momento, los modelos tienen una cosa y es que tienen una parte que funcionan y una parte que a lo mejor funcionan un poquito menos. Bueno, pues por ello, pues hemos decidido que deberíamos sacar este año, pues este nuevo modelo. ¿Y cómo nos hemos nutrido para… o de dónde ha salido este nuevo modelo? Bueno, pues ha sido muy fácil. Muy fácil porque ha coincidido concretamente con el lanzamiento desde Europa de esos nuevos criterios europeos que fueron aprobados el 14 de mayo del 2015 en Yereván, donde allí todos los ministros signatarios de la Declaración de Bologna, bueno, pues aprobaron una revisión de los estándares europeos. ¿Y por qué, bueno, lo utilizamos nosotros como excusa para modificar nuestro modelo? Bueno, pues porque básicamente, como ya saben, el primer modelo de Audit estaba basado en los estándares europeos y, bueno, pues indudablemente, si esos estándares que utilizamos en su primer momento han variado, pues nosotros también deberíamos de variar. Con lo cual, bueno, pues entonces voy a comentar simplemente que los cambios que tiene el modelo son fruto de esos cambios en los estándares, pero también fruto de las sugerencias que hemos recibido de todos nuestros auditores y de las sugerencias que de vez en cuando, pues en foros o simplemente en reuniones hemos recibido de lo que es el… pues las universidades, digamos, que tienen implantados sistemas. Quisiera comentar… No sé cómo voy de tiempo. Muy mal. Vale, bueno, pues entonces, siempre hay que comentar. ¿En qué se basan esos cambios? Bueno, pues los cambios se basan en esos, sobre todo, en los cambios que ha habido en los estándares. En los estándares han habido, como ya saben, supongo que habrán dedicado tiempo a leer esos estándares, porque fue una traducción que se hizo en la ANECA cuando salieron los estándares y que hemos puesto a disposición de toda la universitaria desde el 2015. Entonces, en esos estándares se ve claramente que, bueno, pues se hace un énfasis en todo lo que son los procesos de aprendizaje y, sobre todo, en el aprendizaje centrado en los estudiantes. Digamos que desde Europa se ha visto que hay que hacer un cambio y que hay que hacer un cambio para que, efectivamente, los estudiantes tengan un protagonismo mayor del que ahora mismo tienen. Por ello, una de las cuestiones que hemos incluido en el nuevo modelo es la intención de que, a ser posible, todos los sistemas guarden ese pequeño guiño a los estudiantes para que realmente formen parte de lo que es el protagonismo de lo que son el diseño, el mantenimiento de los sistemas y que estén ahí. Por lo cual, la participación de los estudiantes ahora mismo en el modelo, pues ahora mismo tiene una gran importancia. ¿Más cosas que se han ido cambiando en el modelo? Bueno, pues, como hemos recibido un poco aportes de, indudablemente, la comunidad universitaria, hemos metido cambios relacionados con un punto importante que es, por ejemplo, el alcance de lo que es el sistema. Ha habido universidades que nos han dicho yo tengo mis títulos propios, los tengo incorporados en mi alcance del sistema. ¿Qué hago con ellos? Bueno, pues, lo que hemos permitido ahora mismo en el nuevo modelo es que, de alguna forma, las universidades cuyo sistema tengan un alcance que abarque todos los títulos, incluidos los títulos propios, pues que en su sistema puedan tener una coletilla donde se diga que el alcance del sistema abarca todas las titulaciones, incluidos los títulos propios. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, pues, nos han ido pidiendo las universidades desde hace tiempo y ahí está. Pero, indudablemente, hay que auditar todo, incluidos los títulos propios y los no por otros. ¿Vale? Y los oficiales. Perdón. Más cuestiones que hemos metido así, pues, para completar alguna de las cuestiones del modelo, hemos metido temas relacionados con la coordinación docente. Ha habido en estos foros que hemos realizado últimamente, más de una persona nos ha dicho que la coordinación docente siempre está en toda la parte de verificación de títulos. ¿Por qué no está en edud? Bueno, pues, ya está. Hemos metido también la necesidad de tener procedimientos relacionados con esa coordinación docente, que es tan necesaria. Hemos metido temas relacionados con, a lo mejor, con empleabilidad. ¿Cómo, de alguna forma, bueno, pues, se mejora esa empleabilidad dentro de lo que es la universidad? Temas relacionados con, en recursos, con, digamos, el tener en cuenta asuntos relacionados con discapacidad o esa necesidad que tenemos de gestionar bien las quejas y las sugerencias de los estudiantes. Y, aparte, por ejemplo, también hemos incluido alguna cuestión relacionada con que, de alguna forma, en nuestro sistema se tenga en cuenta las diferentes modalidades que tenemos de enseñanza impartida en nuestras aulas. Con lo cual, bueno, pues, esas son, básicamente, algunos de los cambios que se han metido. Con esto, no quiero asustarles, porque, bueno, son cuestiones que se han incluido y que, probablemente, en muchos de los sistemas que hemos editado estaban incluidas, pero no se habían incluido en el modelo. Muchos de los sistemas que hemos ido editando a lo largo de estos diez años, cuestiones como las que acabo de comentar, ya estaban, digamos, cubiertas por la documentación que tienen desarrollada. Pero, bueno, las hemos querido poner, digamos, oficialmente en el modelo. Hay otra cuestión que sí que me parece importante destacar y es que hemos incluido un criterio nuevo, que es el número 8. ¿Por qué? Y me va a decir, ¿pero por qué me hablas del número 8 si llegaba hasta el 7? Porque, un momentito, la anterior numeración, esto ya es cuestión de detalle, la anterior numeración iba del 1.0 al 1.6. Hicimos una numeración un poco extraña. Entonces, nos hemos dado cuenta que esto daba lugar cuando hacíamos las auditorías, no, voy a auditar el punto 1.0 o voy a auditar el punto... Entonces, nos hemos dado cuenta que a lo mejor modificando la numeración va a ser más fácil. Entonces, simplemente hemos puesto criterios del 1 al 8. Punto. Y, concretamente, el 8 es el nuevo. El 8 es el nuevo y es un punto, es un criterio que hemos visto que es muy importante porque todas las cuestiones relacionadas con lo que es el mantenimiento, la actualización de los sistemas, pues se quedaba un poco en el aire dentro del modelo. Y entonces, hemos pensado que esas cosas también tienen que estar dentro del modelo y tienen que ser evaluadas porque forma parte, digamos, de la estructura del modelo. Si nosotros hablamos de que en el punto 8 tenemos herramientas para, digamos, para trabajar en calidad como son las auditorías internas o si hablamos de temas de que el sistema tiene que ser conocido por todo el entorno, pues, indudablemente, son cuestiones que en un sistema no pueden estar fuera del modelo. ¿Por qué, por ejemplo, hemos metido cuestiones relacionadas con el conocimiento del sistema? Pues, básicamente, porque muchas veces llegamos a las auditorías y sí que es cierto que, bueno, la gente conoce el sistema, pero queremos que se conozca un poco más, que de alguna forma uno se busque en herramientas para que se intente que el sistema se conozca más. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a las audiencias relacionadas a las audiencias de los profesores o de los estudiantes, pero de los profesores, de realmente quien tiene que trabajar con los estudiantes, pues, el sistema muchas veces no se conoce. Y es una pena que ya si se ha hecho un esfuerzo en la universidad por implantar un sistema que no se conozca tanto, o sea, que se conozca tan poco. Entonces, por eso hemos metido algunos puntos relacionados con el mantenimiento del sistema, donde también hemos hecho referencia a que tiene que haber un órgano responsable que muchas veces está un poco, bueno, pues, en el aire, no se sabe quién es responsable del sistema. Y, entonces, hemos creado un criterio que va, básicamente, de este tema. Bueno, hay una cosa... ¡Uy, que me he saltado! Hay una cosa que es importante. Desaparece la posibilidad de hacer auditorías muestrales, ¿no? En el anterior modelo sí que se podía, si una universidad tenía un sistema para toda la universidad, uno tenía la posibilidad de decir, bueno, yo me presento con toda la universidad, pero voy a elegir cuáles son los centros con los que me quiero certificar. Y porque teníamos la posibilidad de hacer eso, una evaluación muestral. Pero, ahora, todos los centros deben de ser auditados cuando el alcance del sistema es toda la universidad. Eso es una novedad importante, pero si estamos garantizando lo que es la formación de los centros, hay que garantizarlo en todos los centros. Y otra cosa importante, claro, cuando dijimos, bueno, vamos a sacar un nuevo modelo y cómo empezamos a trabajar con este nuevo modelo. Bueno, pues hemos hecho lo mismo que hacen las certificadoras en España, las certificadoras de sistemas, pues, por ejemplo, y no voy a hacer propaganda, por ejemplo, tipo AENOD, cuando ha ido cambiando los modelos de las normas, lo que hace es dedicar un año de transición. Es decir, tenemos un año para que la institución se adapte a ese nuevo modelo. Con lo cual, nosotros vamos a hacer algo parecido. Vamos a dedicar un año a esa adaptación. Si, por ejemplo, en septiembre hay una universidad que necesita revisar, perdón, necesita hacer, renovar su certificación, va a poder elegir entre certificarse con el modelo anterior o con este nuevo, ¿vale? Y así durante todo un año, para que, bueno, pues no haya personas que puedan decir, jo, es que no me da tiempo de adaptarme al nuevo modelo, ¿vale? Y, bueno, como voy muy mal de tiempo, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque el modelo se va a subir a la web de ANECA. Este año de transición del uso de este nuevo modelo comenzará en el momento que nosotros desde ANECA subamos la guía del nuevo modelo y así, bueno, pues puedan tener tiempo para decidir si ya se quieran adaptar al nuevo modelo. Pero no, probablemente la mayor parte de la gente que ya tiene un sistema de garantía internacional cumpla con esos nuevos criterios, segurísimo. No va a ser un trabajo grande el hecho de adaptarse al nuevo modelo, pero hay que ver si estamos en condiciones de pasar a una auditoría con el nuevo o con el antiguo. Así que, como no quiero quitar más tiempo, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y, bueno, pues nos iremos viendo. Gracias. Gracias.